En esta edición de Jerusalem Deadline, Israel se prepara para el regreso de Benjamín Netanyahu como primer ministro. ¿Por qué algunos temen que la relación de Israel con los Estados Unidos pueda ponerse a prueba en los próximos meses? Además, se descubre un antiguo monasterio en los Emiratos Árabes Unidos que habla sobre la historia del cristianismo en Oriente Medio. Y le contamos la milagrosa huida de un pastor ucraniano del cautiverio ruso. Conozca al hombre que tiene la misión de llevar líderes cristianos a Israel. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline. Soy Chris Mitchell. El presidente israelí Isaac Herzog ha anunciado que encargará a Benjamín Netanyahu y a su partido Likud la formación del próximo gobierno de Israel. Aunque el presidente Biden ha felicitado Netanyahu hay indicios de que la administración está preocupada por otros líderes de este nuevo gobierno de derecha. Como parte de sus funciones presidenciales, Isaac Herzog se reunió con todos los partidos que se clasificaron para el próximo parlamento y les preguntó quiénes querían que formara la próxima coalición. La mayoría eligió a Likud, lo que significa que Benjamín Netanyahu se convertirá en el próximo primer ministro de Israel. El regreso político de Netanyahu representa la elección de muchos israelíes de un país más seguro y con una mayor identidad judía. También representa un gran cambio con respecto al anterior gobierno de Yair Lapid con sus partidos de centro izquierda junto con un partido islamista. Esta vez una coalición de derecha ganó una mayoría muy clara en el gobierno. Ahora que los partidos religiosos y de derecha han ganado la mayoría, los liberales de todo el mundo y en particular de Estados Unidos dicen que este gobierno es una amenaza para la democracia, que este gobierno es el fin de un Israel liberal abierto, que este gobierno va a resultar en un daño de los lazos entre Israel y América. Los Estados Unidos ya se oponen a las políticas que el gobierno pueda considerar. El embajador estadounidense Tom Knights dice que los Estados Unidos se opondrán a cualquier intento de anexión de las partes de Judea y Samaria, también conocidas como Cisjordania. Y el Departamento de Estado condenó a Itamar Benjivir por participar en un acto de celebración del Merkahani y su organización designada como grupo terrorista. El analista político de CBN News, John Waggi, dice que la nueva coalición probablemente se encuentre en el lado opuesto de la Casa Blanca, en una serie de cuestiones. Lo primero será la solución de los dos estados. Quiero decir que la administración Biden se ha movido claramente en una dirección en la que quiere presionar a Israel de nuevo para que negocie con los palestinos y para que avance hacia una solución de dos estados. Eso no es algo en lo que ningún gobierno de Netanyahu haya estado interesado en los últimos 12 o 13 años. Contorovic dice que a la luz de los resultados, la administración de Biden debe respetar la voluntad del pueblo. El pueblo vota por un gobierno de derecha, así que cuando el presidente de Estados Unidos dice, oye, más vale que tengas cuidado, si haces un gobierno de derecha, puede perjudicar nuestros lazos. Eso es esencialmente decirle a Netanyahu que ignore la expresión electoral democrática de esa voluntad. Es demasiado antidemocrático. Los estadounidenses también acudieron recientemente a las urnas para determinar quién controla el Congreso en las elecciones de mitad de mandato. Hablé con el rabino Abraham Cooper del centro Simon Weisenthal sobre cómo estas elecciones podrían influir en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Rabino Abraham Cooper, me alegro de verle de nuevo aquí en Jerusalem Deadline. Cuéntenos, los Estados Unidos están teniendo elecciones en este momento. A veces los resultados no están listos, pero en las elecciones israelíes sí. ¿Qué opina del impacto de esto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel? Sí, bueno, en primer lugar, porque ambas elecciones demuestran el punto de Churchill de que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto cualquier otra forma de gobierno. Todavía no sabemos el resultado completo en los Estados Unidos, pero en general, la democracia es más saludable cuando un partido no controla las tres formas de gobierno. En cuanto a las elecciones israelíes, es, en cierto modo, un juego más extremo. Muchas preguntas sobre los dos individuos que son considerados extremistas en términos de sus opiniones, sobre los árabes, etcétera. Y ya sabes, mi primera reacción es que Vivi Netanyahu es el maestro en mover las piezas en su coalición, entre otros aspectos. Va a tener que mirar con cuidado para asegurarse de que esas voces no anulen los objetivos principales del gobierno en los próximos cinco años, y creo que lo hará bien. Soy un forastero, es decir, pagó mis impuestos aquí, supongo que por los nietos. No soy ciudadano ni votante y diría que, ya sabes, con el tiempo, tener un gobierno de coalición mucho más amplio, la unidad nacional es siempre lo mejor. Pero creo que estamos muy lejos de eso. Cuando les explico a mis amigos estadounidenses lo que está ocurriendo, les digo que, para muchos israelíes, estas fueron las elecciones de la ley y el orden. Tienes tiroteos todos los días, tuviste disturbios, ya sabes, en la ciudad mixta judía-árabe, mucho malestar. Y creo que cuando tienes este tipo de elecciones significa que, en el corazón, mucha gente no se siente cómoda y se preocupa por lo que le va a pasar a sus hijos cuando vayan a la escuela, por ejemplo. Y eso es paralelo a muchas ciudades de Estados Unidos, incluyendo donde yo vivo, en Los Ángeles. Además, hay un artículo en el Jerusalem Post que habla del antisemitismo, un grave incidente en Chicago que ve usted en Estados Unidos en cuanto al aumento del antisemitismo y en qué medida le preocupa. Bueno, es extremadamente desconcertante cuando se tiene, ya sabes, niños pequeños volviendo a la casa en un autobús escolar de una escuela diurna judía y cuatro adultos saltan al autobús. Si quijailen y los niños de 12 años amenazados, obviamente es tremendamente traumático. Podría haber sido mucho peor. El conductor del autobús consiguió bajarlos. Este es el tipo de evento que, creo, sería impensable hace unos años. Los medios de comunicación social son el acelerador de todos los extremistas y es un objetivo 24-7 de los judíos, de los asiáticos, de otras minorías. Es un momento muy extraño ahora realmente en nuestra historia. Puedo ir caminando a cualquier lugar de Emiratos Árabes Unidos o de Bahrein, a cualquier hora del día y de la noche con mi quipá. Y hay barrios en algunas de las mayores ciudades con población judía en Estados Unidos, donde uno tiene que mirar por encima del hombro. Vamos a necesitar nuevas coaliciones. Tenemos que aprovechar las viejas amistades y creo que depender menos de la actividad política directa. Vuelvo a lo básico en la comunidad, construir coaliciones, trabajar juntos con nuestros amigos cristianos y musulmanes para asegurarnos de que tenemos una sociedad segura. Última pregunta, Rabino Cooper. Hablando de los Emiratos Árabes Unidos, usted está en camino hacia allá y eso es una noticia positiva aquí en el Medio Oriente. Bueno, no hay duda. Acabo de estar en Bahrein, donde he visto al rey de Bahrein, al papa y al director de la Universidad Al-Azhar sentados juntos y hablando sobre la tolerancia. Fue un momento muy, muy especial. Nos queda mucho trabajo para construir el ADN de los Acuerdos de Paz y también para difundir el mensaje a otros países. Esperemos que eso ocurra más pronto que tarde. Yo también lo espero, Rabino Cooper. Es un placer estar con usted. Gracias, Chris. Los arqueólogos han realizado recientemente un impresionante descubrimiento en una isla de la costa de los Emiratos Árabes Unidos, un antiguo monasterio cristiano que posiblemente sea anterior al Islam. Este descubrimiento arroja luz sobre la historia de los primeros cristianos en la península arábica. Hay un capítulo realmente fascinante y olvidado de la historia árabe. Sabemos que las tribus árabes que vivían aquí en esta región y más ampliamente en el este de Arabia eran cristianos en el momento del surgimiento del Islam y que algunos de ellos continuaron siendo cristianos hasta tres generaciones después del surgimiento del Islam. Este monasterio es el segundo que se descubre en Emiratos Árabes Unidos de la misma época. Aquí en Israel, los arqueólogos han desenterrado un peine de marfil que data de hace cuatro mil años en un sitio arqueológico en el sur de Israel. Este peine contiene la frase completa más antigua que se conoce escrita en lengua cananita. La inscripción dice, que este colmillo arranque los piojos del cabello y de la barba. Es una prueba de que los antiguos cananitas luchaban contra los piojos al igual que la gente de hoy. Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Jerusalén de Arqueología. Más adelante, un pastor ucraniano escapa milagrosamente del cautiverio ruso. Vea su increíble fe en acción. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a ViveMás y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como ViveMásTV en Facebook y llénate de vida. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñenme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Encarcelado, interrogado y liberado milagrosamente, esta es la historia de un pastor de la ciudad ucraniana de Kherson, que ha sido ocupada por los rusos desde principios de la guerra. Ahora, mientras el ejército ucraniano avanza, Rusia dice que sus fuerzas se están retirando. Mientras tanto, surgen historias de atrocidades y de huida. Chuck Holm contiene esta historia desde Kiev. Los residentes de Kherson suben a los autobuses bajo las órdenes de evacuación forzada del ejército ruso, mientras las tropas ucranianas se acercan a la ciudad. Durante ocho meses, la vida ha sido dura, ya que la gente se enfrenta a la escasez de casi todo y al duro trato de los militares rusos. Por un lado, los ocupantes siguen intimidando y secuestrando a la gente. En las últimas semanas, hemos sido testigos de cómo secuestraban a una pareja, y al día siguiente, ahorcaron a una mujer en el centro de Skadov. Solo porque dijo que Skadov es Ucrania, así que los ocupantes continúan la intimidación de la población con el secuestro de personas en los territorios ocupados. Perder Kherson costaría a Moscú, el puente terrestre que tan desesperadamente quería entre Donbass y Crimea, zonas que ocupó en el 2014. También permitiría a la artillería ucraniana acercarse mucho más a Crimea. Pero aún, una pérdida aquí proporcionaría más pruebas de que las fuerzas rusas están al borde del colapso. Se enfrentan a una situación que de nuevo creo que es irreversible. Ninguna cantidad de movilización caótica, ninguna cantidad de anexión, ninguna cantidad de amenazas nucleares, incluso veladas, puede sacarlo de esta situación particular. Los que se ven obligados a vivir bajo la ocupación rusa, sin embargo, dicen que la liberación no puede llegar pronto. Después de seis meses en la ocupación de Kherson, el pastor Alexander escapó de ahí con su esposa y sus diez hijos. Cuando los rusos tomaron el poder, no estábamos seguros de qué hacer, pero decidimos continuar con nuestros servicios religiosos. Las fuerzas rusas en busca de supuestos nazis registraron su casa varias veces. El 6 de septiembre, lo detuvieron delante de su mujer y hijos. Me mantuvieron en aislamiento durante seis días. Luego me pusieron en una celda donde había siete personas, pero solo tres camas. Durante el interrogatorio, los rusos trataron de demostrar que era un nazi. Irónicamente, a causa de una Biblia inglesa en su despacho, el pastor Alexander estaba más preocupado por las fotos de su teléfono. Muchos estadounidenses donaron para ayudar a la construcción de nuestra iglesia. Me acusó de ser un agente estadounidense. Solo buscaba una razón para retenerme. En mi teléfono había muchas pruebas de mi colaboración como voluntario con el ejército. Así que eso se convirtió en mi oración. Que ni siquiera vieran mi teléfono y que el Señor les cerrara los ojos. Entre los interrogatorios, compartía su fe con sus compañeros de celda. Mi esposa se las arregló para darme una pequeña Biblia. Así que con eso empecé a testificar a los otros hombres y estuvimos allí juntos durante otros diez días. Pero al séptimo día, todos habían hecho de Jesucristo su Señor. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que por qué estaba allí. Alexander no sabía si volvería a ver a su familia. Mientras me interrogaban, el comandante dijo, si fuera por mí, los fusilaría a todos ahora mismo y los tiraría al vertedero. Odian mucho a los ucranianos. Ni siquiera soportan huir la palabra ucrania. Entonces, después de quince días de cautiverio, ocurrió un milagro. Un sacerdote ortodoxo que nunca había visto antes vino al comandante y le pidió que me liberara. Y él aceptó con una condición, que pudiera quedarse con mi coche. Así que en la iglesia todavía había una minivan y metimos a toda mi familia en él, junto con el vecino herido, y nos dirigimos hacia el frente. Su calvario no había terminado. Les costó cuatro días y muchas oraciones pasar por todos los puestos de control para llegar a las líneas de amigos. Vi tanta alegría en los ojos de mis hijos cuando vieron por primera vez a los ucranianos. Vieron a un soldado y dijeron, mira, no tienen máscaras. Los rusos van todos con máscaras. Y yo le dije que eso es porque no tienen nada que ocultar. Los bandidos siempre llevan máscara. El pastor Alexander y su familia se han quedado aquí en Kiev y han estado trabajando por una iglesia local mientras oran para que Dios les indique cuándo deben volver a la casa. Pero mientras las fuerzas ucranianas se acercan más a la ciudad de Kherson, ese día podría estar más pronto que tarde. Sé que él seguirá cuidando de nosotros. Así que trato de buscar primero el reino de Dios y esperar todo lo demás. Desde Ucrania, soy Chuck Holton para CBN News. Más adelante les mostramos a un líder cristiano cuya misión personal es ayudar a otros pastores a desarrollar un corazón para Israel. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hola, soy Chris Mitchell de Jerusalén. Quiero invitarte a que se informe de todo lo que está sucediendo en el Reino Unido y cómo afecta la iglesia cristiana alrededor del mundo con nuestro programa, Jerusalén Dayline. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Tienes que ver lo que Super Libro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas, puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En los más. Super Libro te da cinco recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Super Libro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. La gente que visita Israel por primera vez suele coincidir en que es una experiencia que cambia la vida. Nos reunimos con un amigo en la tumba del jardín, algo que él quiere que ocurra para el mayor número posible de pastores. Obispo Robert Stearns, es genial estar con usted aquí en la tumba del jardín. El mes pasado estuvimos en los estudios de TVN cuando usted tuvo el Día de Oración por la Paz de Jerusalén que fue mundial. Díganos por qué está hoy aquí en la tumba del jardín. Estamos aquí con un grupo de 30 pastores que nunca han estado en Israel porque creo que es absolutamente importante que transmitamos a la próxima generación de líderes cristianos una comprensión bíblica de la importancia de Israel y la conexión de la iglesia con el pueblo judío. Hemos viajado por todo el país y a estos pastores se les ha abierto el corazón y la mente para ver no solo lo que Dios hizo en esta tierra hace miles de años, sino lo que Dios está haciendo aquí hoy. Y cómo nos vinculamos nosotros como creyentes con el milagro de Israel hoy. Para que una generación joven, una generación milenaria entienda la narrativa correcta, hay tantos desafíos que conozco en Estados Unidos sobre el cual es el papel de Israel. ¿Por qué nos importa ese papel? ¿Y qué hacemos para asociarnos y encontrar las raíces de nuestra fe? ¿Qué aspecto tiene eso hoy en día? Eso es algo que estamos viendo como una revelación en estos jóvenes pastores, al ver sus ojos abiertos y por primera vez. Muchos de ellos se dan cuenta. Lo entiendo. Oh Dios mío, el obispo Robert Stern y sus viajes han sido impactantes de muchas maneras diferentes. Creo que es una de las mayores dinámicas, es simplemente el toque personal del corazón de Dios, su pasión por la tierra y la gente, lo que significa comprometerse con lo que Dios tiene para la vida. He visto tanto en los últimos diez días, y si alguien quisiera venir, yo recomendaría ir en un viaje con él. Si alguien se preguntara, oye, ¿con quién podría ir o dónde debería comprometerme? Definitivamente diría Eglis Wins, el obispo Robert Stern. Creo que leemos la Biblia en blanco y negro cuando vienes aquí. La ves en color, cobran vida, saltan de las páginas, y te acuerdan que estas cosas son históricas, que son precisas, que sucede. Pero también nos recuerdan que servimos a un Dios eterno, un Dios vivo que está vivo hoy, al igual que cuando caminó por las escaleras de Jerusalén. Todo pastor debería ir a Israel, hará que su enseñanza, su revelación y su conocimiento estén más vivos que nunca. Da una aplicación práctica, se llega a ver la proximidad. No creo que entendamos lo cerca que estaba algo, a lo distante que estaba algo, hasta que estemos realmente en el terreno. Lo ves de cerca y de verdad, ayudará a que su enseñanza sea más práctica y más relevante para sus congregantes. El mundo judeocristiano, el mundo occidental, se enfrenta a dos amenazas en nuestra generación. Está la amenaza de un islam radicalizado que vemos en Irán, vemos en Siria, y luego sus apoderados aquí, jamás es volá. Esta es una amenaza muy, muy real. Y nos enfrentamos a la amenaza del secularismo radical, el humanismo radical, que se opone absolutamente a cualquiera que crea en el Dios de la Biblia. Y esta es la doble amenaza a la que se enfrenta el mundo judeocristiano en este momento. Judíos y cristianos estamos juntos, unidos. Mientras trabajamos por nuestros hijos y nuestros nietos, necesitamos unirnos como nunca antes y cooperar en lo que estamos de acuerdo. Ciertamente hay áreas de diferencia teológica entre muchas comunidades judías y cristianas. No minimizamos esas áreas de diferencia, pero hay mucho en lo que estamos de acuerdo. Y a la luz de estas amenazas gemelas del islamismo radical y el humanismo radical, es más importante que nunca que los judíos y los cristianos trabajen juntos. Creo que en todo el mundo, aunque veamos cambios políticos, a veces cosas políticas que nos preocupan, creo que hay una iglesia remanente que se está levantando. Creo absolutamente que hay un pueblo cuyos corazones están vueltos hacia el Señor y que en esta hora Dios se está reuniendo a un pueblo remanente para un momento como este. Y ese pueblo está orando por la paz de Jerusalén, trabajando por la paz de Jerusalén. Y creo que incluso, ya sabes, el profeta dice que las tinieblas cubrirán la tierra, las tinieblas gruesas sobre los pueblos, pero la luz de Dios se levantará sobre los nuestros. Estamos viviendo un momento en el que la luz de Dios está surgiendo sobre una iglesia remanente en las naciones. Es un tiempo para mirar hacia arriba y regocijarse. Palabra alentadora, obispo Robert Stearns, es un placer estar con usted. Siempre es un honor estar aquí con usted, Chris. A continuación, vea como una joven madre está haciendo una nueva vida en Israel con su hijo, con el apoyo de espectadores como usted. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcast y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente. Todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos en cargo al 1-800-707-1000 o visite cbn.com Jerusalén Deadline y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura. Que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. En los últimos años, decenas de miles de judíos de todo el mundo han regresado a su patria ancestral. Para muchos, no es un viaje fácil. Por eso, CBN Israel está ahí para ayudar. Mascha Poblosky se trasladó de Ucrania a Israel con la esperanza de conseguir una vida mejor para su hijo Daniel. Es muy difícil criar a un niño en Ucrania. No hay muchos trabajos y la guerra ha dificultado las cosas. Como soy judía, siempre había oído hablar de Israel y mi sueño era venir aquí. Mascha y Daniel se alojaron en casa de unos amigos ucranianos cuando llegaron, pero el apartamento era muy pequeño y los amigos pronto les pidieron a ella y a Daniel que se fueran. Estaba muy deprimida. Quería salir adelante por mi cuenta, pero aún no sabía el idioma ni cómo encontrar un trabajo o un apartamento. Tenía miedo de tener que volver a Ucrania. Cuando CBN Israel se enteró de la existencia de Mascha, la invitamos a venir a la Casa de la Vida, un lugar donde las madres solteras que necesitan ayuda pueden alojarse gratuitamente. Estaba muy nerviosa al principio, pero la gente de CBN hablaba ruso y me hizo sentir muy cómoda. Me hice amiga de las otras chicas muy rápidamente. Enseñamos a Mascha a presupuestar sus finanzas y a crear un currículum. Aprendió los fundamentos de la vida en Israel y ahorró dinero durante su estancia en la casa. También proporcionamos a Mascha y a Daniel buenas comidas todos los días. La gente de allí se convirtió realmente en mi familia y aprendí mucho en la casa. Fue una gran experiencia. Mascha y Daniel se han mudado recientemente a su propio apartamento. Hoy en día, Mascha mantiene a Daniel por su cuenta, pero seguimos visitándolo solo para asegurarnos de que están bien. No hay manera de que lo hubiéramos logrado sin su ayuda. La situación en Ucrania es terrible para mi bebé, así que volver habría sido horrible. Solo pudimos quedarnos en Israel porque CBN nos ayudó en todo lo posible. Gracias por ello. Bueno, eso es todo por esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. No olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline. On Jerusalem Deadline.